Y esta es la tercera y la última vez que te marco una yo Es que hola chavo Se me olvidaba Que ahora soy tu vez que yo te perdí Y que ahora el amor de mi vida Me está con el amor de tu vida Lo siento pero se me olvida Y este canal de ti no me ayuda Tuvieron sabido que era la despedida Tuvieron yo tomado el día Otro día que no sale el sol Mariguala pa' curar este dolor Pensando en que habría sido mejor Yo ya no espero que me tire un call Que si me encontrarme haces otro maricón Yo sé que no te ilegalo Caro, ni Gucci, ni Fendi Yo solo te ofrecía guaro Pasábamos chimpas de hablando caro Contigo yo era inmortal Limoné a los disparos Yo sigo esperando ese día En el que te encuentre solita de noche Yo quiero cumplir mis patasí En el baño de la disco Y que todo eso me rebote Peladito, tú me conociste Hue puta, ¿qué me hiciste? Que ahora bebo y me pongo triste Si fumo creepy, no me río de los chistes Sigue estrenando en el pod Y nunca te diré soy Tú me esperabas en el lobby Estaba pensando una barra Pa' terminar el verso Ven pa' más tenso y se me olvida Que ahora soy tu ex Que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Vente con el amor de su vida La siento pero se me olvida Que esas ganas de ti no me ayuden Tú verás a vida Aunque era la despedida Te hubiera hecho que más que el día Baby, lo siento pero se me olvida Que ya no puedo llamarle suegra A la que fue familia algún día Nunca olvides el anillo que te regalé De cuenta de la regalía Tú no creías pero mírame Nota de la mionca que soñamos con esos días Nunca pensé que este día llegaría Tengo un carro de mis sueños pero La silla derecha está vacía Él no sabe Que a ti te gusta musiquita Ella muere los domingos Todo lo sabe Que yo te dediqué a la reina Y que si no fuera por mi culpa Estaríamos chingando ahora mismo Buscando una excusa pa' irnos Tú y yo, baby, somos un himno No me da pena decirle que ya me olvida Y ahora soy tu ex Que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de tu vida Lo siento pero se me olvida Y esta cama de ti no me ayuda No hubiera sabido que era la despedida Tu hubiera hecho otra masquería Tu dealer, baby My sack Con el ferniche Dealer, baby Dealer, baby Yo quiero que usted Yo ladies ¿Dónde Ten Lie Yes Quis Quis